...de acuerdo en aprobar el dictamen 032-2019, Gobierno Regional Junín, Consejo Regional, que aprueba el proyecto de acuerdo regional que prioriza el proyecto de construcción del aeródromo regional Junín, recomendando el inicio de los estudios de preinversión para su incorporación al PMI del 2019 al 2022. Señoras y señores, la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. Los que estén en contra. 4 votos. Bien, el consejero José Villazana, el consejero... Sin presupuesto, sin ubicación y sin determinar la diferencia de aeródromo y aeropuerto, se aprobó el proyecto por acuerdo regional que prioriza la construcción del aeródromo regional de Junín. Con 8 votos a favor y 4 en contra, el Consejo Regional recomienda el inicio de los estudios de preinversión para su incorporación al presupuesto constitucional modificatoria del año 2019 al 2022. El costo, eso después de que se pueda aprobar, podremos realizar estos trabajos y podemos precisar el monto. Ahora no podemos precisar ese monto de elaboración de este proyecto. Se supondrán, en algunos casos, de manera, se verán lo que es el terreno. Necesitamos trabajar en esa parte. A nivel expediente, sí ya necesitamos que el terreno esté saneado, incluso inscrito en recursos públicos. Pero a nivel de preinversión, sí necesitamos contar con los actos de compromiso de cada uno de los propietarios, de todo lo que es, lo que implica el aeropuerto. Este proyecto ha sido presentado hasta en dos oportunidades, los cuales han terminado siendo observados. En diciembre del 2013, por la falta de licencia social, falta de experiencia en la empresa que iba a ejecutarla, entre otras observaciones por los órganos técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanza. Mientras tanto, la presidenta de Ocitrán, Silvia Benavente, en diciembre del 2014, negó que este proyecto sea de alcance nacional. Respecto del aeropuerto de Huanca, quiero comentar, primero, que no existe una calificación formal del Ministerio de Transportes, que es el órgano competente para calificar la infraestructura en ese sentido. No existe una calificación del Ministerio de Transportes respecto del aeropuerto de Huanca como un aeropuerto de alcance nacional. Eso en primer lugar. Otro tema. Importante considerar que desde que nosotros hemos tomado conocimiento de que el Gobierno regional estaba trabajando este proyecto de contrato, nosotros hemos inmediatamente informado que esta infraestructura no está dentro de la red aeroportuaria calificada como de alcance nacional y, por tanto, no somos competentes. Pero no solo hemos hecho eso, hemos advertido de lo que hemos visto en el proyecto de contrato que usted tuvo a bien enviarnos y gracias a lo cual nos enteramos de cómo estaba el Gobierno regional pensando diseñar esa concesión. Esa concesión, extrañamente, es calificada como autosostenible, cuando en realidad ahí hay un tema de cofinanciamiento muy delicado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos oficiado al Ministerio de Economía, que es el órgano competente para velar por la responsabilidad fiscal de las APPs, y le hemos dicho, oye, fíjense en este contrato que tiene el Gobierno regional porque están diciendo que es autosostenible cuando en realidad tiene un esquema que va a ser cofinanciado y que evidentemente le terminaría costando a todos los peruanos. Entonces, nosotros hemos tomado las acciones y, es más, hemos comunicado al Gobierno regional tú no puedes avanzar ni alegremente poner como competente a una entidad cuando nunca has coordinado nada, a la que nunca le has pedido opinión técnica sobre el tema, cuando ya has avanzado. Y hemos notificado tanto al Ministerio de Economía como a la Contraloría, a los dos, y les hemos dicho, evalúen este tema y tengan cuidado con el tema del equilibrio. Además, en el año 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas declaró nulo el contrato del aeródromo. El ministro, Alonso Segura, indicó que el contrato de título habilitante del denominado Gran Aeródromo Huanca incumplía la normativa que regula las asociaciones público-privadas, advirtiendo que la iniciativa se superpone al proyecto de modernización del aeropuerto de Jauja, que se viene realizando en base al Decreto Supremo número 020-2011 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Plan Maestro aprobado por Resolución Directorial 235-2014 de la misma entidad. Dentro de la sesión extraordinaria del Consejo, uno de los puntos observados fue la cantidad de proyectos que son aprobados en beneficio de Huancayo, dejando de lado las otras provincias. Pues, yo realmente lo que estaba esperando es que por lo menos los consejeros que son de Satipo, tenemos un consejero en Chanchamayo, tenemos consejero en Junín, en La Orolla, defiendan también la posición de sus provincias. Cada una de las provincias necesitamos también inversión local, ¿no? Y el mal sabor que nos deja es que todo se está centralizando en Huancayo. Yo aprecio mucho, tengo colegas en Huancayo, he estudiado en Huancayo, amo Huancayo, pero lo cierto es que el presupuesto que se asigna a nivel regional debe preocuparse en el desarrollo de toda la región. Y valgan verdades, uno de los pilares económicos que tiene Jauja es su aeropuerto, y eso no podemos desmerecer. Entonces, al pretender hacer un proyecto similar, va a desmerecer de una u otra forma el aeropuerto que tenemos en Jauja. Según la exposición realizada por el Comité de Ejecución de este proyecto, no es fundamental tener la autorización o algún informe por parte de las entidades como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Aeroportuario Civil, a pesar que el consejero José Álvarez solicitó un informe o pronunciación de estas entidades para aprobar este proyecto. Solicitado al Consejo Regional que se apruebe el tema de aprobar como urgencia o como necesidad prioritaria el tema del estudio de preinversión del aeródromo regional en Huancayo. Entonces, también en el debate o en los informes que nos han solicitado se ha citado por lo menos a una norma del 2007 respecto a cuáles son los niveles de Estado que tienen competencia para administrar o ejecutar, implementar este tipo de obras. Y se ha demostrado que existe una competencia nacional mediante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, existe una competencia regional y una competencia local o municipal. Asimismo, también existe una norma del 2001 en la que señala cuáles son las formas en cómo debe operar la autoridad aeroportuaria civil y ahí, por ejemplo, grafica justamente cuáles son los requisitos para solicitar la ejecución de este tipo de proyectos. ...unicuente competente para dar esa viabilidad que llegue a un video de los nacionales, que es lo que la gente quiere, aunque sea en Huancayo, yo también diría que sí, tiene que haber eso, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, eso es ITRAN y es la Dirección General de Aeronáutica. Ellos no han dicho absolutamente nada sobre estos temas, anteriormente cuando quisieron hacerlo por eso lo han paralizado las labores, por eso no ha llegado a más cuando había ese proyecto. Mientras que el aeropuerto de Jauja Francisco Carlet tiene un presupuesto nacional emitido a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de ampliar este aeropuerto, el consejero de Jauja, David Eslado, señaló no desmerecer a este aeropuerto. Se ha invertido importante presupuesto de más de 50 millones, ahora se está invirtiendo presupuesto incluso para su ampliación, se están tomando los terrenos incluso para poder comprar los terrenos y expropiarlos, entonces hay trabajo ahí encaminado y esperemos que esto no desmerezca todo el impulso que se está dando a Francisco Carlet. Además advierten que este proyecto corre nuevamente de quedar en papeles, al no contar con los terrenos comunales. Cabe señalar que entre el proyecto de nuevo aeródromo y el actual aeropuerto de Jauja en operaciones, solo hay 27 kilómetros de distancia. Aún que son necesarios impulsar, no se ha considerado la voz de nuestros hermanos que son integrantes de la comunidad campesina de Sicaya y bueno, se pretende hacer estos proyectos prácticamente atropellando los intereses de los agricultores. Esta sesión extraordinaria de consejo llenó la sala, entre los asistentes se tuvo la presencia de los alcaldes de Jauja y Sicaya.